Llegó el momento que todos estaban esperando. 50 bancas clasificadas a lo largo de la isla. Todos con un objetivo muy claro. Ser el nuevo campeón de Puerto Rico. Desde la Valla presenta... Noche de Campeones. Sábado 14 de mayo, 2 de la tarde. Gallera Las Palmas, Bayamón. Puerto Rico se paralizará. ¡Gracias!